Cuando uno dice que hay que tener todos los cuidados para ver, y cuando nos vimos el 5 de mayo en Jesús María, y me estaban diciendo, ¿y usted qué le parece? Yo siembro garbanzo en junio porque no tengo semillas. Y yo le dije, no siembre. Es decir, entonces, las fechas de siembra, lo dijo hoy Prieto muy claro, muy claro, las fechas de siembra es la llave de entrada a la casa. Entonces, primer aspecto en particular, la siembra tardía, el rinde es menor. En cualquier cultivo, por eso la comparación del lavado de manos. Entonces, la fecha de siembra para Córdoba en particular, porque es un cultivo de 6 meses, la que es fundamental en eso es la semilla. Y esto, como lo dije hace un ratito, es decir, la semilla, semilla es aquel órgano vivo que tiene un poder germinativo alto, 90, 80, dependiendo del año agrícola. Pureza genética, ¿qué le estoy diciendo? Usted es Betini y yo soy Julia Carrera. Tenemos una genética diferente. Podemos trabajar juntos, pero capaz que usted nade mejor y yo no sé nadar. ¿Me entiendes? Es decir, son genéticas que hay que cuidar, por algo llegamos a los cultivares. ¿Me entiendes? El cultivar es un proceso muy largo y queda muy claro que la genética ayuda, pero no lo hace solo, porque el ambiente es el principal obstáculo. Entonces, fecha de siembra, semilla. Semilla, ya no le estamos diciendo con poder germinativo solo y con identidad genética. Le hemos sumado que no debe llevar rabia. ¿Por qué? Porque lo lleva la semilla y si hubo en el lote la rabia por tres años, como mínimo a nivel internacional, no, está ahí, no se va. ¿Usted quiere decir que no se hacen los análisis necesarios? No, bueno, además de no hacerse los análisis necesarios, se utiliza el grano como si fuese semilla. Entonces, eso, si queremos hacer las cosas bien, un zapato de cuero es una cosa, el de lona es otra cosa y el alpargata es otra cosa. Podemos usar los tres calzados, pero bueno, el producto es diferente. Entonces, semilla con poder germinativo, pureza genética y sanidad. Síntesis sería semilla, conocer el cultivo que es de invierno. El frío está presente en Córdoba desde el mes de abril y está presente en julio y está presente en septiembre. Córdoba es un lugar que tiene heladas tempranas y heladas tardías. Entonces, los materiales que vayan a Córdoba tienen que haber sido evaluados por la tolerancia fría. Pero la fecha de siembras, segunda quincena de abril, a lo último, o sea, abril y mayo serían las fechas ideales. No se vayan a junio porque es tarde. Distinto es alto. ¿Y ha pasado esto este año? Ha pasado todo.